En la celebración de la Vigilia Pascual, el Papa Francisco dijo en su homilía que la Pascua del Señor nos impulsa a ir hacia adelante, a superar el sentimiento de derrota, a quitar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza, a mirar el futuro con confianza porque Cristo resucitó y cambió el rumbo de la historia. Si recuperas el primer amor, dijo, el asombro y la alegría del encuentro con Dios, irás hacia adelante, recuerda y camina. Para resurgir, para recomenzar, para retomar el camino necesitamos volver siempre a Galilea, no al encuentro de un Jesús abstracto ideal, sino, dijo el Papa, a la memoria viva, concreta y palpitante del primer encuentro con Él. Para caminar debemos recordar, para tener esperanza debemos alimentar la memoria, esta, dijo el Papa, es la invitación, recuerda y camina. Las mujeres, según el Evangelio, fueron a visitar el sepulcro, piensan que Jesús se encuentra en el lugar de la muerte y que todo terminó para siempre. A veces, dijo Francisco, también nosotros pensamos que la alegría del encuentro con Jesús pertenece al pasado, mientras que en el presente vemos sobre todo tumbas selladas, la de nuestras desilusiones, nuestras amarguras y nuestra desconfianza, la del no hay nada más que hacer, las cosas no cambiarán nunca, la del mejor vivir al día porque no hay certeza del mañana. También nosotros, cuando hemos sido atenazados por el dolor, oprimidos por la tristeza, humillados por el pecado, cuando hemos sentido la amargura de algún fracaso o el agobio por alguna preocupación, dijo el Papa, hemos experimentado el sabor acervo del cansancio y hemos visto apagarse la alegría en el corazón. A veces, dijo, simplemente hemos experimentado la fatiga de llevar adelante la cotidianidad, cansado de exponernos en primera persona frente a la indiferencia de un mundo donde parece que siempre prevalecen las leyes del más astuto y del más fuerte. Otras veces nos hemos sentido impotentes y desalentados ante el poder del mal, ante los conflictos que dañan las relaciones, ante las lógicas del cálculo y de la indiferencia que parecen gobernar la sociedad, ante el cáncer de la corrupción hay tanta, ante la propagación de la injusticia, ante los vientos gélidos de la guerra. E incluso quizá nos hayamos encontrado cara a cara con la muerte porque nos ha quitado la dulce presencia de nuestros seres queridos o porque nos ha rozado la enfermedad o las desgracias y fácilmente quedamos atrapados por la desilusión y se seca en nosotros la fuente de la esperanza. De este modo, afirmó el Santo Padre, Por estas u otras situaciones, nuestros caminos se detienen frente a las tumbas y permanecen inmóviles, llorando y lamentándonos, solos e impotentes, repitiéndonos nuestros por qué. ¿Pero qué significa ir a Galilea? Dos cosas, dijo el Papa. Por una parte, salir del encierro del cenáculo para ir a la región habitada por las gentes, salir de lo escondido para abrirse a la misión, escapar del miedo para caminar hacia el futuro. Y en la celebración del Domingo de Pascua, presidida por el Papa en la Plaza de San Pedro, resonó el anuncio de la Resurrección de Cristo. Miles de hermosas flores decoraban el parvis, procedentes de Holanda y Eslovenia, y cuidadas por el servicio de jardines del Vaticano. En la tradicional bendición de Pascua ante 100.000 fieles, Francisco invocó el don de la paz para Ucrania y pide que se permita a los prisioneros volver a casa. Después reza a Dios, derrama la luz pascual sobre el pueblo ruso, reza también por Siria, Líbano y Tierra Santa, hace un llamamiento a la justicia por los ronillas. El pontífice encomienda al Señor a los cristianos que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y Eritrea. Frente a la logia de las bendiciones ante una multitud de fieles, Francisco en la bendición Nurbietor vimboca de Dios, dones de paz para un mundo demasiado a menudo envuelto en tinieblas y oscuridad. Dejémonos sorprender por el gozoso anuncio de la Pascua, por la luz que ilumina las tinieblas y las oscuridades que se ciernen tantas veces sobre el mundo. Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones y abrir nuestros corazones a quien más lo necesita. Apresurémonos a recorrer los senderos de paz y de fraternidad. Alegrémonos por los signos concretos de esperanza que nos llegan de tantos países, empezando de aquellos que ofrecen asistencia y acogida a quienes huyen de la guerra y de la pobreza. También dirige un pensamiento a los enfermos, a los pobres, a los ancianos y a quienes atraviesan momentos de prueba y fatiga. No estamos solos, asegura. Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre. El pensamiento se dirige después a Jerusalén, primer testigo de la resurrección de Jesús. El Papa Francisco expresa su profunda preocupación por los atentados de los últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco necesario para reanudar el diálogo entre israelíes y palestinos para que reine la paz en la Ciudad Santa y en toda la región. Con el mismo vigor, el pontífice lanzó un llamamiento por el Líbano todavía en busca de estabilidad y unidad para que supere las divisiones y todos los ciudadanos trabajen juntos por el bien común del país. No olvido al querido pueblo de Túnez, especialmente a los jóvenes y a quienes sufren problemas sociales y económicos, que no pierdan la esperanza y trabajen juntos para construir un futuro de paz y fraternidad. El Papa dirigió su mirada a Haití, que desde hace varios años sufre una grave crisis sociopolítica y humanitaria. A continuación, el ruego del Papa, apoyen el compromiso de los actores políticos y de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución definitiva a los numerosos problemas que afligen a esa población tan atribulada. Sostiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea, y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. Por último, Francisco pide al Señor que inspire a los responsables de las naciones para que ningún hombre o mujer sea discriminado y pisoteado en su dignidad. Inspira, Señor, a los responsables de las naciones para que ningún hombre o mujer sea discriminado y pisoteado en su dignidad. Para que en el pleno respeto de los derechos humanos y de la democracia se sanen esas heridas sociales. Se busque siempre y solamente el bien común de los ciudadanos. Se garantice la seguridad y las condiciones necesarias para el diálogo y la convivencia pacífica. Desde el Vaticano, Patricia Nistrosa, el sembrador Nueva Evangelización y Vatican News.